Música 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 Lucha En mano a mano De lujo A ganar Una sorpresa y sin límite De tiempo Mano a mano de pronóstico Desarmado señores El mejor Talento De Mexicali está en la casa En una esquina Puro año Imperial La cultura de dieta Dinámico Llevando como Confrincante FKR El actual Campeón juvenil Puro 420 Es Panibu Como El encuentro El caballón negro Puro Cámara Puro 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estamos aquí parados en un ring. Es porque quisimos demostrarle a la gente de aquí que en México hay unos grandes talentos exponentes del estilo precio. Quizás mucha gente de aquí no se adapte en el estilo, pero poco a poco les vamos a enseñar lo que somos. Gracias, Nicolana, por la oportunidad de aquí nos vamos a estar viendo, pero... ¿Me decían eso? Eso es lo que yo quería. Me olvides de ver aquí, en tres caídas, en mil por ciento. Espero que en el próximo evento nos den la oportunidad. Me voy a recuperar para darme al cien, el mil por ciento. Como te repito, no vengo bien, pero no estoy recto. Te le agradezco por la boca y el centro del mundo. ¡Gracias una vez! ¡Gracias una vez! ¡Gracias una vez! ¡Gracias una vez! ¡Gracias, buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!